El IES Valle del Giroca, como todos ustedes saben, está celebrando su 40 aniversario. Por eso está llevando a cabo diferentes proyectos y actividades. Una de esas iniciativas se celebró la semana pasada con una charla sobre el acoso escolar, a cargo de un exalumno, Raúl Rodrigo, quien hoy nos acompaña en Calamocha Noticias. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Calamocha Noticias. Muchas gracias, encantado de estar aquí, encantado de que me hagáis un hueco. Claro, no podía ser de otra manera. Mira, si te parece, nos tuteamos para ser mucho más cercana a la entrevista. Por favor. Vale. Bueno, vamos a hablar un poco, en primer lugar, sobre esa conferencia, que se denomina Un Lugar Llamado Esperanza, en el que los alumnos de El IES Valle del Giroca han podido conocer tu experiencia desde tu punto de vista, desde tu experiencia, valga la redundancia, desde tu vivencia. Eso es. Sí, pues bueno, yo sufría acoso escolar precisamente aquí, en Calamocha, durante mis dos primeros años de instituto, que en aquel entonces fue tercero y cuarto de la ESO. Y bueno, pasó el tiempo y yo hace unos dos o tres años, un día, además fue así, al despertar, de repente pensé, ¿qué me gustaría a mí contarle a un chaval que estuviera sufriendo acoso escolar ahora si tuviera la oportunidad? Y entonces me levanté, sin desayunar, empecé a apuntar un montón de ideas y las dejé en un cajón. Entonces, de ahí surgió esta idea de decir, bueno, todo lo que yo viví, y sobre todo todo mi trabajo emocional posterior, tenían que servir para algo. No podían quedar en un cajón guardados, no podían quedar en... ser en vano, ¿no? Tenían que servir para algo. Yo decidí que tenía que ponerlos al servicio de la sociedad y de quien lo pudiera necesitar. Así que, un poco ese es el germen de la charla. Así empiezo. ¿Qué es lo que hablas, no? Aparte de esa experiencia, el cómo fue, quizá, y sobre todo, pues, que quiero compartir con todos los que nos vean, que esta charla la llevas por diferentes centros. Eso es, sí. De hecho, pues bueno, como digo, llevo más o menos dos años tratando de difundirla por los centros, dentro de lo que mi agenda profesional me lo permite. Bueno, en la charla hago dos partes muy diferenciadas. Una primera parte, que es la más breve, que es en la que abordo mi historia personal, porque a mí es la que menos me interesa. Lo que pasa es que reconozco que tengo que contarlo, tengo que transmitir a los chavales lo que yo viví, porque solo así luego les llegan mis siguientes mensajes. Porque si no me hago protagonista de ese dolor, luego el protagonista de la esperanza no cala, ¿no? Entonces, en la siguiente parte de esa charla, pues bueno, voy pasando por diferentes puntos. En una primera etapa les invito a reflexionar sobre los responsables de todo esto y para acabar concluyendo que somos todos responsables. Es decir, que no nos quedemos en la idea de que el único responsable es el acosador, porque no es así, porque en una situación de acoso es responsable el acosador y son responsables o somos responsables todos los cómplices que lo vemos y no hacemos nada. Entonces, pues, ahondamos mucho en todo ese tema. Luego también en la parte importantísima de pedir ayuda, de por qué nos cuesta pedir ayuda, de la necesidad de pedir ayuda, de la necesidad de contarlo. Aquí les cuento un hecho anecdótico, pero muy ilustrativo, y es que yo viví aquellos años como con cierta vergüenza, por qué no decirlo, respecto a mi familia. A mí me avergonzaba mucho pensar que lo que me estaba pasando les supusiese sufrimiento a ellos. Y, de hecho, en aquella época, además, a mí me hubiera encantado cambiar de centro educativo, que me hubiera encantado que me hubieran llevado a estudiar a Zaragoza, por ejemplo. Yo soñaba, literalmente, que me llevaban a estudiar a Zaragoza. Bueno, pues, ya digo, yo en aquella época vivía eso, vivía con ese sufrimiento, con ese deseo de irme pensando que mi familia estaba pasándolo mal por lo que yo estaba sufriendo. Bueno, pues hace como dos años, una cosa así, mi madre escucha una de mis primeras entrevistas de radio fruto de estas charlas, y me llama y me cuenta que ella no era consciente de nada, que para ella todavía se había quedado en una anécdota puntual de, bueno, en una ocasión a mí me echaron colonia en los ojos, con lo cual tuvieron que llevarme a Centro de Salud y demás, pero que todo parecía que había sido solo esa anécdota. Entonces, empiezo a reflexionar y me doy cuenta que es verdad, es que no lo conté. Yo viví un sufrimiento adicional al que ya vivía en el instituto porque pensaba que había fracasado a mis padres y a mis hermanas de algún modo. Yo vivía soñando, literalmente, que me trasladaban de centro y, sin embargo, no lo conté. Yo siempre digo que cuando uno está sufriendo, también como adultos, nos pensamos que vamos con un cartel luminoso que dice lo mal que lo estamos pasando. Y por eso pensamos que la gente va a adivinar lo que nos ocurre y va a saber qué hacer con nosotros. Y no es verdad. Si no lo contamos, nadie nos puede ayudar. Entonces, esto para ilustrar un poco esa necesidad de pedir ayuda. Bueno, nos has contado ciertas pinceladas de tu vivencia. Ahora, háblanos un poco más en profundidad qué tipo de acoso fue físico, como comentas en el suceso del perfume de la colonia. Vale. Pues bueno, hubo dos partes o dos tipos de acoso. Uno que fue como sostenido en el tiempo, que ese fue el aislamiento y la soledad. Es decir, hay un acoso que además es muy dañino porque es un acoso que, al menos en mi experiencia, pasa una factura emocional muy grande y muy fuerte durante el resto de tu vida adulta o hasta que consigue sanarlo. Entonces, como digo, hubo una primera parte que fue ese rechazo, ese aislamiento, que además es curioso porque es muy fácil aislar a una persona sin necesidad de mediar una palabra. Es decir, los grupos de adolescentes activan mecanismos muy fáciles para mostrarle a alguien que no vengas con nosotros, no quiero que formes parte de este grupo, no te nos acerques, sin mediar palabra. Pero eso es una sutileza que existe. Con lo cual, como digo, yo sufrí esa primera parte de ese aislamiento, de esa soledad, de ese tener que mendigar en los recreos a quien me junto, con quien me puedo acercar, quien me salva el recreo. Y luego otra parte que fue también unas agresiones más físicas. ¿En qué sentido? Lo que normalmente se sucedía era los pasillos insultos que a veces eran un susurro, otras veces eran insultos mucho más a voz en grito, delante de la gente, con las orquestas de risas. Pasillos que se formaban de gente para que yo los atravesara y disfrutara de ver el miedo. Algún golpe en esos pasillos. Y bueno, afortunadamente, lo más duro que me pasó físicamente fue la colonia en los ojos, que afortunadamente no tuve ninguna lesión. Podía haberla tenido, pero no fue así. Con lo cual... Me gustaría decirte que es muy válido, por tu parte, el querer compartir todos estos recuerdos, que desde luego no son gratos, pero que ayudan también a otras personas, desde luego. Quería también señalar, al principio de la conferencia que diste la semana pasada, pues Patro, la profesora que está llevando a cabo todas las actividades, te presentaba y ella decía que ella misma estaba en el centro cuando tú estabas de alumno. Y que no lo vieron muchos de los profesores. No se lo contaste a tu familia, tampoco a los profesores, no lo compartiste con nadie entonces. Eso es, yo creo que una de las cosas que hacemos muy mal, o yo hice muy mal en su momento y creo que ahora hay chavales que seguro que lo están haciendo mal, es tratar de esconderlo por todos los medios. Y tratas de evitar que se entere nadie, incluso los profesores. Entonces, te las ingenias para evitar que se enteren. ¿Por qué? Pues por el miedo a las consecuencias. A ti lo que te atemoriza es que piensas erróneamente que si se entera un profesor y toma partido, o si se lo cuentas a un profesor y toma partido, la situación va a ser más grave y va a ser más dura. No es verdad, pero cuando eres adolescente, cuando estás muerto de miedo, pues caes en ese error. Entonces, pues sí, Patro lo contaba y es verdad, yo recuerdo que cuando volví del centro de salud, Patro entonces era la jefa de estudios, me llamó al despacho a preguntarme quién me lo había hecho. Y le dije que no lo sabía, que con el lío de la confusión de quién se había acercado a mí, porque yo estaba sentado entonces en mi bupitre, pues que no me había dado cuenta. Por supuesto que sabía quién había sido. Lo tenía clarísimo, pero no me atrevía. Quizá para erradicar este acoso escolar y que muchos pequeños, muchos adolescentes acaben con ese sufrimiento, sea clave contarlo. Como bien dices, que es un error no contarlo. Exacto. Yo creo que es fundamental contarlo y creo que es fundamental que propiciemos entre todos medidas para que la gente se sienta segura para contarlo. Claro, creo que eso es fundamental. Que hay una frase que yo uso bastante, que es una frase de la escritora Almudena Grandes que dice hay que ser muy valiente para pedir ayuda y hay que serlo todavía más para aceptarla. Entonces, claro, ¿cómo le vamos a pedir a un chaval que está muerto de miedo que tenga la valentía de pedir ayuda? Tenemos que los adultos, padres y profesores, implementar todos esos mecanismos necesarios para que se encuentren un entorno en el que sea capaz de pedir ayuda y los compañeros cómplices o los compañeros que no están tomando partido sepan que cuentan con el respaldo y sepan que eso es lo que tienen que hacer porque cuentan con nuestro respaldo. ¿Qué tipo de herramientas te refieres? ¿Quizá algún espacio en los centros educativos dedicados a ello? Bueno, ahora afortunadamente se están haciendo muchas cosas. A mí una de las cosas que me parece muy interesante que se está haciendo es trabajar con alumnos mediadores. Esto lo que consiste es en que de manera voluntaria se presenta, por supuesto, se les anima a los chavales a que formen parte de estos grupos. Entonces, de manera voluntaria hay chavales que se presentan como mediadores. ¿Como mediadores de qué? Pues dos temas o para hacer dos cosas. Una, tratar de mediar, como la palabra dice cuando hay un conflicto, tratar de mediarlo entre ellos sin involucrar a los profesores y sin involucrar a los padres. Vamos a ver si somos capaces entre nosotros de solucionar esto. Y en caso de que sea un tema más serio, pues comunicarlo. Comunicarlo de una manera en la que, a profesores, pero de una manera como garantizando mucha confidencialidad, garantizando ese secreto que necesita el que está sufriendo acoso en ese momento. Y, bueno, yo he asistido bastantes congresos de chavales que están haciendo cosas de mediación. Luego se juntan entre ellos. Los centros que tienen chavales mediadores hacen congresos a una vez al año, comparten experiencias. Y creo que eso es una de las cosas más interesantes que se están haciendo. Hay muchas, ya digo. Por supuesto, este tipo de charlas creo que son muy positivas porque al final le ayudan a tomar conciencia, ayudan a que la gente se replantee cosas. También quería, en este sentido, tratar el tema de las redes sociales, porque el bullying ahora tiene muchísima más visibilidad que antes y las redes sociales es un lugar donde se practica, podríamos decirlo. Quizá la educación en el correcto uso de cara a los adolescentes ayudaría a evitar este tipo de situaciones. Sí, yo creo que aquí es fundamental la labor de los padres, porque además descargamos mucho en los profesores y creo que aquí esto es una labor totalmente de los padres, de una labor de educación y de vigilancia, de vigilancia de qué están haciendo mis hijos con las redes sociales, que sepan que tienen consecuencias, que pueden tener incluso consecuencias legales para ellos, para los propios padres, es decir, si sus hijos hacen determinadas cosas con una red social y difunden ciertas cosas sobre otros compañeros, puede tener consecuencias para el propio padre y esa vigilancia y esa educación al chaval y por supuesto, por supuesto también, el abogar por la privacidad en las redes sociales son menores de edad, con lo cual, abogar por esa privacidad, explicarles la necesidad de que tengan redes privadas con independencia del acoso escolar para evitar otros riesgos, pero bueno, aquí sí que hay que hacer un trabajo tremendo. Nos contabas que hace dos años te despertaste y escribiste las pinceladas que querías compartir, lo has hecho, has ido por diferentes centros, que ha supuesto para ti personalmente, compartir tu experiencia con alumnos. Bueno, pues yo se lo tengo gratitud al respecto de este proceso porque para mí ha supuesto cerrar un proceso de sanación total, es decir, es cierto que yo había hecho ya mucho trabajo, es decir, tanto que es verdad yo no tengo rencor a nadie, comprendo lo que ocurrió, o sea, pero es verdad que el volver a ponerme delante de los chavales, contarles mi experiencia, pues la primera vez que fui a un instituto reconozco que estaba nervioso y reconozco que los nervios no eran por hablar en público, eran unos nervios que tenían mucho más que ver con volver a escuchar esas voces, con volver a ese lugar, ¿no? Y por supuesto hoy, o sea, venir a Calamocha, al sitio donde yo lo sufría, contarlo, pues para mí, ya digo, es que solo puedo dar las gracias porque esto termina de cerrar mi ciclo de sanación, de todo esto. Claro, en ese sentido animarías a otras personas que han sufrido de acoso escolar a que lo comparten y que de esta manera pues ayudan a los demás, ¿no? Sí, mira, hoy iba de frases, hay una que creo que es de Pablo Lorán que dice enseña tus heridas y así se sanarán. Pues yo, por supuesto, yo animo a todo el mundo a que hable de sus heridas porque eso las sana, pero también es verdad que soy muy respetuoso y que cada uno tiene que vivir como considere sus procesos y no porque uno haya sufrido una situación de acoso ya necesariamente se tenga que implicar en esta lucha, pero por supuesto que si alguien siente ese hormigueo por el estómago de que le apetece hacer algo con eso que él vivió o con lo que ella vivió, le animo y le digo que merecerá la pena, eso sí. ¿Qué impresiones, qué reacciones has tenido por parte de los alumnos de Calamocha o de otros centros a los que has podido ir? Bueno, pues siempre, para mí esto ha sido también un aprendizaje porque yo no estoy y mi profesión está muy lejos de los ámbitos educativos con lo cual esto ha sido volver a conectar con los chavales y hay dos cosas que me llevo fundamentales. La primera es que la primera vez que yo asistí a un congreso lo que pensé es no todo está perdido, todo lo contrario, es decir, yo me había quedado con esa sensación que nos llega a través de redes sociales o a través de noticias que parece como que la juventud actual nos implica tanto, que parece como y de repente cuando vi a todos esos alumnos mediadores haciendo cosas tan interesantes, tan importantes, implicándose tanto, dije no. O sea, por supuesto que seguimos teniendo una gente joven implicadísima, llena de valores y llena de ganas de hacer de esta sociedad otra cosa mejor. y lo segundo, ya más a nivel particular en cada una de las clases que son tremendamente maduros porque yo les doy mensajes y les cuento cosas que creo que es una charla que podría asistir un público adulto y la disfrutaría mucho y de hecho al principio pensaba, yo no sé si esto lo van a entender, lo entienden todo, o sea, lo entienden todo y cuando tú hablas desde el corazón y hablas a un corazón lo entienden todo y eso es lo que me encanta porque la reciben con mucho entusiasmo y ves que la escala y que están entendiendo todo lo que les quieres decir y todo lo que les quieres transmitir. ¿Crees que es un mecanismo de prevención del acoso escolar este tipo de conferencias? Yo espero que sí, yo espero que sí, yo creo, vamos, estoy convencido que sí porque al final este tipo de cosas contadas en primera persona llegan mucho porque al final cuando alguien habla de algo en primera persona pues a todos sea del tema que sea nos atrae mucho más porque lleva ese componente de la vivencia y bueno y también contarlo desde un punto en el que si hay alguien en ese auditorio que está sufriendo acoso pues vea que esto pasa que vea que hasta de que de todo aparece de todo puede florecer algo positivo que vea un lugar donde mirar y decir bueno pues acordarse de esa charla de esos mensajes de esa personificación de la superación entonces espero que sí ¿y crees que a través de la educación lo podríamos erradicar o quizás sea una utopía? bueno pues yo como no soy yo no soy o sea yo digo las cosas creo que con bastante claridad creo que erradicarlo es una utopía creo porque hay que entender y hay que reconocer que que la maldad y la bondad existe y que y hay que entender que hay situaciones en las que los seres humanos estamos en momentos complicados y eso nos llevan a hacer cosas que que no quiere decir que siempre seamos ni buenos ni malos sino que hay veces que estamos en un momento de nuestra vida que lo que nos está ocurriendo nos lleva a no ser siempre buenas personas con los demás ¿no? entonces creo que eso va a seguir ocurriendo pero es verdad que creo que cada vez tenemos más mecanismos y creo que que sí que podemos conseguir minimizar los impactos identificarlo con una celeridad impresionante muy rápida para que así podamos aislar el problema pronto y sacar o sea y que las consecuencias sean mínimas eso sí eso sí que creo que hoy en día tenemos recursos de toda índole para conseguir identificarlos rápido aislar el problema y que las consecuencias sean mínimas eso sí que eso no es una utopía aparte de esa vivencia que fue protagonista en esta charla que diste en el instituto ¿qué otros recuerdos tienes del IES Valle del Giloca? bueno pues tengo buenísimos recuerdos de verdad yo tengo unos recuerdos buenísimos yo recuerdo mucho por colores y yo recuerdo mucho el Valle del Giloca en un amarillo cálido en este sol de Teruel que yo siempre digo que aquí el sol el frío siempre está pero el sol casi nunca nos falla entonces lo recuerdo con mucha luz a pesar de esos dos primeros años tengo muy buenos recuerdos porque entre otras cosas porque yo siempre me sentí muy 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 apoyado por los profesores siempre me sentí con independencia de este asunto es decir siempre sentí que los profesores me ayudaban y me guiaban en encontrar mi camino profesional y mi camino académico es decir me sentí siempre muy querido con mucho amor a mi alrededor y por tanto es que guardo súper buen recuerdo de todos y cada uno de los profesores de todos de verdad y del paso por aquí vamos de todo la verdad es que tengo 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 muy buenos recuerdos y lo que viví para mí lo que viví es la anécdota y todo lo demás es lo que ha trascendido es decir todo lo demás lo positivo es lo que ha trascendido y lo que también me ha permitido después desarrollar una continuar con una formación académica que me ha llegado también a un desarrollo profesional bueno y como te sientes ahora pues al formar parte de las iniciativas del 40 aniversario que esos mismos profesores te llamen y te digan oye te necesitamos para este 40 aniversario muy agradecido muy agradecido porque claro que después de que hayas pues hace 15 años hace no 15 años no más tiene que 20 años prácticamente que lo dejé sí hace 20 años que lo dejé pues que te sigan se sigan acordando de ti te sigan un poco la pista y consideren que puedes aportar algo algo tan bonito como cumplir 40 años un centro educativo pues muy contento y muy agradecido antes de terminar quería aprovechar para pedirte algún consejo algún mensaje que quieras lanzar desde este espacio de entrevistas de Cala Mucha Noticias a todos los que nos vean bueno pues mira a los chavales ya lo hemos dicho que pidan ayuda que se comprometan el resto los que es decir que vale ya de actitudes cómplices y de actitudes silenciosas que se comprometan que pidan ayuda y a los padres pues un poco un poco lo mismo que también adquieran ese compromiso que se den cuenta que todo esto tiene mucho que ver con lo que pasa en casa con lo que nace en casa que vigilemos un poco nuestras actitudes así más cotidianas pongo un ejemplo para terminar que yo siempre digo que el día que el día que se hizo mayor de edad la hija de Belén Esteban ocurrió algo muy simbólico y es que la convertimos como país la convertimos en trending topic en Twitter por fea entonces es alucinante porque si nosotros padres hemos convertido a una niña de 18 años en trending topic por fea una niña que encima resulta que es buena estudiante que encima se quiere ir a estudiar fuera porque quiere salir de todo esto que vamos a esperar entonces creo que tenemos que mirarnos el ombligo hacer autocrítica y reconocer que quizá parte de lo que nuestros hijos están haciendo tiene que ver con lo que nosotros damos por normal o consideramos que es normal o que no es dañino en nuestro teléfono móvil en nuestra casa en nuestro día a día bueno y queda ese mensaje seguro que a más de uno le hace reflexionar muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde Raúl gracias a vosotros gracias